la empresa de servicios públicos de codasi en codasi esp les desea a todos sus usuarios una feliz navidad y un próspero año nuevo 2014 lleno de dicha y felicidad que dios los bendiga a todos el agua es el servicio más importante vamos todos a pagar la comienza un año nuevo sin deuda señor usuario le recordamos que el valor del consumo mensual es la última colilla del recibo canceló así de esta manera contribuye con el pago oportuno del servicio y ganarás beneficios para saldar tu deuda acumulada héctor se gómez tarifa gerente